La crisis estadounidense Selma Blair reveló con un emotivo mensaje que padece de esclerosis múltiple, famosa por haber participado en películas como Creel Intensions, Juegos Sexuales y Hellboy, a través de sus redes sociales, explicó cómo es vivir con la enfermedad degenerativa. Blair reveló que fue diagnosticado con esta enfermedad desde hace 15 años, y que ha recibido mucho apoyo por parte de su familia y amigos cercanos, también explicó que a veces se cae y tira cosas, pero que siempre sabe cómo levantarse. No te pierdas, Angelina Jolie visita Perú para reunirse con refugiados venezolanos en el mensaje también agradeció a los productores de la serie de Netflix en donde trabaja, por haberla contratado y entender que su enfermedad no es fácil. Selma señaló que su memoria luego es borrosa y que a veces no logra ubicarse, sin embargo, agregó que trata de reírse ante la adversidad, y que hace todo para seguir adelante, y que siempre tratará de dar lo mejor de ella. Estoy discapacitada. Y en los casos más avanzados puede dejar sin caminar o terminar en cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!